¡Ladies de Santander! ¡Ladies de Santander! ¡Aquí estoy, de pie, porque el circo debe continuar! Carpa Quemada cuenta la historia desde un circo. Al payaso Frank Brown, los niños bien, le queman la carpa de circo, que esto es verdad, es real. ¡Y ustedes! ¡Ustedes son testigos que yo les dije que no pusieran la carpa en Córdoba y en Florina! ¡Y se la incendiaron! ¡Esa señorita y esa! ¡Hijos de mala estrella! Pero ahora, si quieren pedir, ¡que vengan! ¡Que vengan! ¡Porque los vamos a estar esperando! ¡Los vamos a estar esperando! La época está situada en el primer centenario de la patria. Entonces, esos cuentan los primeros cien años de historia. Vamos a representar... ¿Cómo nace la patria? Con sus dimes y diretes, ¿no? No pidan rigurosidad, documentos ni papeles. Nuestro archivo es la memoria, la que ha conservado la gente. Y si hay por eso una mano, si la historia no entiendan... ¡Pregunte! Que preguntando sobre el pasado... ¡Se nos aclara el presente! La ficción para nosotros es que decimos que Frank Brown se trae la carpa a la boca... Y ahí empiezan a contar la historia, por supuesto a su manera, no la historia que nosotros hemos aprendido en la escuela... sino la historia, la verdadera historia. Este espectáculo completa la triología. Nosotros empezamos con Venimos muy lejos, que es la primera parte que habíamos hecho. Después hicimos el fulgor argentino, que sí es desde el 1930 a un hipotético 2030. Y entonces lo que nos faltaba era el siglo XIX. O sea, nos faltaba esa parte de la historia para hacer la triología de memoria e identidad que fuimos trabajando. La historia la cuentan desde un lugar de los poderosos siempre, nos han vendido una historia inmaculata... una historia en donde los próceres no tienen olor, donde el pueblo no talla en esa historia. Y la realidad es que la historia es otra. En todos los pueblos de Latinoamérica la historia es otra. Y ha habido un montón de cosas que nos han vendido cambiadísimas y otras que las pasan por alto. Porque justamente la historia fue contada desde los sectores dominantes. Entonces hay cosas que no han sido contadas, o al menos no han sido contadas desde nuestro lugar. Desde el lugar de la gente. Que es lo que intentamos hacer, digamos, rescatar la memoria colectiva. Damas y caballeros, la función va a continuar. Pero, como somos artistas con el alma chamucada, en esta carta quemada, a partir de este momento, comenzamos a opinar. El grupo de Teatro Catalina Sur nace hace 30 años. Un grupo de vecinos que tenían ganas de hacer teatro, de no abandonar el espacio público, de resistir desde ese lado. Para esto lo convocaron a Demar Bianchi. Él les propuso directamente, en vez de hacer taller de teatro, empezar a hacer obras y puestas y hacer funciones en la plaza. Con una choriciada, que es un evento característico del teatro comunitario. A partir de ahí, bueno, el grupo empezó a hacer teatro cada vez más. Hacerse cada vez más conocido. Entró a girar por distintas plazas, después a otras ciudades. Logramos alquilar este galpón, que después lo pudimos comprar, haciendo funciones. Y así, con el transcurso de los años, fue creciendo, porque es un espacio abierto para toda la comunidad. Somos un grupo de teatro comunitario, somos un grupo de vecinos. Todos los que están acá están en su calidad de vecinos. Entré y fue para mí como un golpe. Viste, como sentís como que te mareás de tanta alegría, tanta cosa que había entre todos. El grupo humano. El grupo humano tiene una fuerza impresionante. Es una gran comunidad, es gente de todas las edades y entonces hay interacciones de lo más diversas. Y la relación con la comunidad es muy buena, porque la gente que viene a ver esto sabe que viene a ver teatro comunitario. Que son actores que no cobran un peso y que vienen porque les gusta. Teatro comunitario tiene eso, es como la magia del teatro comunitario, que es hecho en comunidad, con toda la comunidad. Mucha gente tirando hacia el mismo lado genera una energía muy linda. Somos amater en el buen sentido de la palabra. Amamos lo que hacemos. El grupo Catalinas es un grupo que es abierto. Nosotros tenemos talleres de muchas cosas distintas. Tenemos talleres de niños, tenemos talleres de adolescentes, tenemos una orquesta escuela, tenemos taller de plástica, tenemos taller de títeres, tenemos taller de teatro. Y la gente se va incorporando a los talleres y desde los talleres se incorpora a los espectáculos. Nosotros siempre les decimos a las personas que se integran a los talleres, que lo que nosotros queremos es que ellos se integren a un proyecto. Nos parece importante tener un cierre y que todo el taller apunte a la producción de un espectáculo. Pero la realidad es que después terminan conformando parte de nuestros elencos, siendo parte del grupo. Nosotros partimos de la base de que los artistas no son personas tocadas por una varita mágica que de alguna manera, por alguna razón, son artistas. No, cualquiera puede dedicarse al arte, cualquiera puede ser artista si le pone el empeño suficiente. Nosotros trabajamos mucho con nuestra historia, con la visión y el análisis de lo que nos pasó porque eso nos parece muy importante. La memoria para nosotros es fundamental. Entonces, muchas veces trabajamos con cuestiones históricas, con cuestiones territoriales también. Vámonos de gira, pero no para olvidar, sino para recordar y contar lo que acá ha pasado. Los esperamos acá, estamos en el galpón de Catalina todos los sábados, con carpa quemada. Si no estamos con carpa quemada, estaremos con orquesta. Si no estamos con orquesta, estaremos con algo. Vamos a estar nosotros en el galpón. Estamos todos los fines de semana ofreciendo espectáculos de los vecinos para los vecinos. Y seguramente, si le dan muchas ganas de participar, también los esperamos. Música Música Gracias.